miren 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 lo que nos acaba de llegar si quieren ver qué es ya saben no se pierdan el vídeo bueno familia aventurera aquí le tenemos otro unboxing este de aquí le hemos pedido desde amazon eeuu como ya saben nosotros vivimos en japón ahora porque lo pedimos porque aquí tal cual lo ven así ustedes no lo venden he buscado por todas las tiendas online que puedan haber y no lo van a encontrar la única forma de encontrarlo así tal cual como vienen aquí así como está que vienen acá como pueden ver vienen 12 camiones monstruo vienen vienen 12 camiones monstruo y así todo el set completo como está no lo venden así que decidí buscarlo en amazon eeuu lo encontré y no dudé en comprarlo bueno vamos a ver las especificaciones rápidamente por fuera vamos a ver el logo de monster young como pueden ver true metal esto es hecho en metal bueno 12 camiones monstruo monster young escala 1.64 acá está además bueno aquí lo trajo discusiones y demás vamos a proceder rápidamente a abrirlo esto igualmente nos llegó en el mismo nos llegó en dos semanas muy muy rápido para ser enviado desde estados unidos me ha parecido bastante bastante rápido aunque hay otro otro cinto vamos a abrirlo y miren ustedes esa presentación por dentro maravillosa esta de aquí ya la compramos en escala 1.15 así que pueden ver el vídeo el vídeo de ese unboxing acá está un pequeño póster wow ahí está ahí está Max D haciendo su aprobacia ahí está el monster young por acá aquí están los 12 camiones monstruos que vienen en nuestro set como pueden ver están los populares que es toro loco está grace digger está dragón está Max D está megalodon que también si no lo vieron nosotros lo tenemos en escala 1.15 está air shaker zombie que es uno de los digamos carros o personajes que le encanta mijo Max D, está master 2 del dalmatan, grace digger nos trae también grace digger uva son uva alien inversion y blue thunder ah y acá está también piratas piratas course ok así que ahí está los 12 camiones monstruos pueden ver así como es donde lo vienen como es que llega todo bien empaquetado bien embalado para venir de los estados unidos está en perfectas condiciones vamos a poder sacarlos uno por uno para que lo puedan ver lo pueden observar mejor o apreciar mejor bueno vamos a poder sacarlos uno por uno de su caja para ahí lo vamos a poner en nuestra base giratoria para que lo puedan apreciar en toda su plenitud ahí está el primero de todos él es son uva digger ahí está como pueden ver los detalles de la carrocería son espectaculares ahí está la marca de las llantas muy muy bien hecho muy bien detallado ahí está monster young claro que sí son uva digger el dedo también la parte de arriba la calavera ahí está el primero de nuestra lista ahora continuamos con alien invasion ahí está está con su casco también los detalles la carrocería monster young alien invasion está en la parte de atrás también muy bonito acá pueden ver la parte de arriba estos camiones monstruo ahora sigamos con el siguiente ahora seguimos con el popular toro loco el toro loco uno de los carros o monstruos o camiones monstruos que le encanta a mi hijo también por sus cachos ahí está el toro loco tiene color anaranjado con amarillo atrás muestra young.com ahí está todos sus detalles los cachos la parte de los dientes las llamas también el edificio en la parte de la nariz aquí están los cachitos muy bonito muy popular muy popular toro loco ahora sigamos con blue thunder bluet under foot under montanjar .com sí no con l NS los detalles muy bien pintado Ahora seguimos con otros Los personajes o carros O camiones monstruos favoritos de mi Que es el dragón Excelente Muy hermoso Realmente han cuidado Todos los detalles En pequeña escala Escala 1.64 Ahí está sus dientes El detalle de los ojos Muy muy bonito Está con las pequeñas Los pequeños cachos digamos Aquí que está pegada la carrocería Ahí está de atrás De las partes como que sus alas O sus aletas Aparte que es el dragón Muy 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 hermoso Popular dragón Se detalla en la parte de los ojos En la luna del costado Me parece impresionante Ahora seguimos con Pirates Curves Estoy en el primer detalle del sombrero Muy bonito La parte de atrás de su pañoleta La parte roja Y el detalle de la espada Tanto En la parte de la boca En la parte frontal Como en la parte del costado Muy 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 bueno Realmente me ha gustado Ahí está Como siempre BKT en las llantas Como en la parte de arriba Como es que se ve El detalle del sombrero Me parece muy muy bueno Todo minuciosamente Cuidado Sin perder todos los detalles Que tiene Pero también es monstruo real Ahí está Monster Young Aquí está El famoso Megalodon Hermoso Está Megalodon El famoso Tiburón gigante Que lo tenemos En escala 1.15 Este es escala 1.64 Está Megalodon Uno de los favoritos De mi hijo también Mi hijo tiene como 3, 4 4 o 5 favoritos Dentro de todos Y con esta colección Con esta compra Que hemos hecho Ya tendría Todos los que a él le gusta Bueno Lo que nos gusta Porque también Me incluyo Ahí está Los detalles En los dientes Y los ojos Impresionantes Continuamos Con el siguiente El famoso Max D Ahí está Hermoso Muy bonito Ahí está La parte de contra Max D La parte de arriba También Max D Al costado Todos los detalles Todos los detalles Excelente Y como pueden ver También en la parte Interna No sé si se logra Apreciar Ahí como especie De un Digamos Una persona Un personaje Ahí que está Con su triste Manejando Lo logran apreciar Muy bonito Monster Young Claro que sí Ahí está Ahí está El famoso Max D Ahora continuamos Con el popular El casi casi querido Por todos El famoso Graves D De un pie De un pie Ahí están Sus flamas Sus faros rojos Todos los detalles Impresionantes El cuidado Que han metido Acá De detalle Me parece Asombroso Ahí está La parte de arriba Podemos ver Las flamas Tal cual El real Lo tenemos En escala 1.64 Aquí está Battery Bomb Creo que sí Vamos a Graves Digger Yey Ahora el siguiente Tenemos a Air Shaker Ahí está Como te dice En la parte de atrás De la tierra Ahí está El Shaker En la parte de De la capota Monster Young Segundo de costado Monster Young .com La parte de detrás Air Shaker Muy bonito Ahora continuamos Con el último El último De nuestra lista El último De nuestro set El último De nuestra caja El famoso Zombie 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 Acá pueden ver Las manos Se pueden subir Y bajar Ahí está Como pueden ver Me encanta Que esté con las manos Arriba Los detalles En la parte En la parte Del techo Muy 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 Pero muy Hermoso Está Monster Young .com Monster Young A los costados Zombie La pintura Ese esmalte Brille que le han puesto Miren su cara Que hermoso Realmente Estoy Muy emocionado Y creo que No creo No estoy seguro Que a mi hijo Le va a encantar Es uno de los personajes Que a él le gusta El famoso Zombie Como ya saben Escala 1.64 Todo el set Que ven aquí Con ese logo hermoso De atrás De Monster Young Lo pedimos Desde Amazon Estados Unidos Nosotros pedimos En Japón Y demoró Alrededor de 14 días Exactamente En llegar Pero este de acá En realidad Bueno 14 días Ahorita que lo estamos abriendo Pero en realidad Creo que demoró Si no me equivoco Una semana O 7 días O 8 O 9 días Fue realmente Bastante rápido Me sorprendió bastante Porque Al ser enviado De Estados Unidos No demoró Casi nada Como decía Nosotros lo vemos Desde allá Porque aquí En Japón En ninguna tienda online Lo venden así Tal cual Como todos El set De los 12 camiones No lo logramos encontrar Por eso es que Nosotros decidimos Pedirlo desde Estados Unidos Lo cual No me arrepiento Para nada Está muy hermoso Todo el set Está con el logo Que lo hemos tenido Ahí está El Toro Loco Dragón Grave Digger De fondo Muy bonito Bueno familia Matureras Espero les haya gustado No se olviden Dele like Suscribirse Y compartir Para tener Más videos Como este Que saben Que los queremos Mucho Se los cuidan Y se verán Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!